saludos mis amigos de youtube bienvenido como siempre a este su canal luna music hd las gracias a dios que nos permite poder compartir con cada uno de ustedes a través de nuestro canal gracias también a todos nuestros miembros gracias a cada uno de nuestros suscriptores que siempre se mantienen ahí pendiente de lo que es luna music hd señores gracias en el día de hoy le voy a hablar de un bachatero que ha sido el que más colaboración y ha realizado es uno de los que más lo ha hecho le vamos a hablar de un bachatero que tiene un buen tiempo que no vive aquí en nuestro país pero sin lugar a duda que ha aportado bastante al género de la bachata tiene una gran calidad a la hora de interpretar y una gran producciones discográfica que no tienen nada que envidiarle a ningún otro colega del género se trata del bachatero sacaría ferreira señores sacaría ferreira ustedes saben que tiene ya un buen tiempo que no está radicado aquí en nuestro país pero ha sido uno de los bachateros que más colaborado con otro colega o artista compatriota de aquí de nuestro país hoy vamos a conocer algunas de las colaboraciones de sacaría ferreira le voy a mostrar la mayoría de sus colaboraciones y se me quedan algunas ustedes van a poner ahí debajo en la caja de los comentarios vamos a hablarle por ejemplo de esta colaboración que ha sido una de las últimas que ha realizado la cual lleva por nombre extensión de amor que fue realizada junto el bachatú antoni santo para la producción la historia de mi vida esa colaboración fue realizada con el mayimbe antoni santo y de verdad que tiene una gran interpretación por ambos artistas tiene una buena calidad ahora le voy a mostrar otra de la colaboración realizada por sacaría ferreira con un artista legendario del género de la bachata miren aquí con leonardo paniagua no tengo soledad ningún tormento yo estoy por tu corazón tiene una mina y tú me inyectaste esa vista como pudieron ver ahí esa colaboración de sacaría con leonardo paniagua ahora le voy a mostrar otra colaboración realizada con el papá de la bachata luis segura miren aquí forma de mira haces de mí lo que está linda tú eres que bonito tu vida gente como pudieron ver ahí esa colaboración realizada con luis segura el papá de la bachata realizada con sacaría ferreira señores sin desperdicio con una gran interpretación como siempre lo distingue ahora le voy a mostrar otra colaboración con pavel núñez miren aquí pero el olvido llegará cuando el dolor se canse y te vente ya se trata de no aceptar trata de que ya no estás y no te volvería vieron ver ahí esa colaboración también realizada con sacaría ferreira ahora le voy a mostrar otra colaboración de él con otro artista del género ahora le voy a mostrar una colaboración realizada con mani cruz miren aquí que supe entregarte mis mejores años yo que deje todo yo que te amé con todas las fuerzas de mi alma y un día hasta ahora que lo que yo te daba y así nada más también grabó con este otro del género de la bachata un artista nuevo en aquel momento y esta bachata sin lugar a dudas que en el momento de su lanzamiento pudo tener una buena acogida pudo conectar bien con el público la cual lleva por nombre 10 segundos y es grabada con un artista llamado yen miren aquí les ganas de pasar el rato se te olvida que yo soy quien paga el plato yo te amo pero tú pues que se aquí le voy a mostrar la colaboración más sobresaliente la cual fue realizada con el rey de la bachata romeo santo el rey de la nueva verdad miren aquí perfecto no me puedo encasillar me arrepiento como pudieron ver ahí esa canción con sacaría ferreira una de las más destacadas del álbum de utopía del artista romeo ahora le voy a mostrar una colaboración que realizaron en estudio con los arreglos que hicieron para poder realizarse una colaboración con el artista fallecido yo lo tengo en gloria y oscar zarante creer en las mentiras que te dicen de mí el cariño que te doy con otra lo dividí por tu malditos celos y esa duda en tu alma cuidado le molesta lo mucho que yo a ti te amo como pudieron ver ahí sacaría ferreira ha realizado bastante colaboración con artista de aquí de la república dominicana ya se diga bachatero compatriota de nuestro país y no podemos dejar desapercibido su gran aportación en el género de la bachata mi gente este ha sido el contenido en el día de hoy invito a todo aquel que haya visto el vídeo por primera vez si no se ha suscrito a que se suscriba suscríbase ahí debajo y activa la campanita de notificaciones de esta manera ustedes nos ayudan a seguir creciendo y de verdad que es de gran motivación para traerle nuevos contenidos luna music hd